Muy buena gente, vamos a seguir entonces con nuestra serie de Tomb Raider Llegamos ya al teatro ¿Cómo es que salta ahí? Sáltala hacia acá Sáltala hacia acá Sacamos nuestra pistola Listo, matamos a aquel señor Y no, zambullemos Llegar hasta aquí Vamos a avanzar por aquí Y escalamos Vamos a escalar por aquí un poquito más Y echamos hacia atrás Bien Ahora un poco más por aquí Y seguimos Vamos a subir Un poquito más Y hacia atrás Saltamos a la cornisa Y a esta cornisa Aquí Y aquí Tenemos la llave Y ahora Otro paquetico de salud Vamos a subir una vez más Volver a saltar Nos regresamos Al inicio Hacemos el recorrido de nuevo Ahora saltamos hacia atrás Y caminamos Y caminamos por aquí Soltamos Nos volvemos a agarrar Subimos aquí Vamos a caminar con cuidado por aquí Y subimos Muy bien Ahora vamos a acercar Y ahí está la cerradura para la llave Llegamos aquí Y subimos Bien Aquí corremos sin detenernos Saltamos una vez más Saltamos una vez más Y llegamos aquí Sacamos las pistolas Ok Ahí ya cayó ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más está por aquí? Vamos a curarnos Vamos a curarnos Bien Una Balas de escopeta Ajá Una salud pequeña Medicina A ver ¿Qué más dejaron por aquí? ¿Qué más dejaron por aquí? Balas Ajá Ajá Y Una medicina Una medicina Grande Y eso creo que es todo Ahí están los perritos Los perritos no dejan nada Y aquí está aquí el señor Ok Vamos a saltar por aquí Y de aquí para acá Y de aquí para acá Ahí está Vamos a ver si lo vemos desde aquí Ah, creo que no Así Este sí nos deja cosas Ajá Unas bengalas Y unas balas de escopeta Y este nos deja cosas No Ok Y ya entramos al teatro Activamos este interruptor Nos giramos Y escalamos por allá Bien Llegamos aquí Y vamos a hacer el primer salvado Ponerlo aquí Ok Ya salvamos Entonces vamos a bajar Ponemos nuestras pistolas Ok ¿Qué hay aquí? Ajá Ok Vamos a seguir revisando Poner las pistolas Para economizar balas Ah, no hay perritos Vamos a curarnos No tenemos nada De esas piezas Entonces Seguir por aquí Hay que tener cuidado Con Eso que se cae Y nos mata Vamos a revisar Lo que hay aquí Ya no hay nada Vamos a saltar por acá Vamos a saltar aquí Bien Vamos a saltar por aquí Mira que saltamos por acá Curamos y pasamos Aquí que hay, las balas Ok, pasar por aquí y aquí que hay Ok, entonces vamos a empezar a subir La reja está cerrada Ya está cerrado Aquí se está abierto Cambiamos Y caminamos por aquí Ok Baja más aquí Ok Y abrimos aquí Ok, aquí sí vamos a saltar por acá Aquí podemos morir Agarramos la llave Y igual me vamos a salvar Chau No No Chau Y aquí es para acá Y aquí es así Listo, salimos del área peligrosa Vamos a ver esta caja Y volteamos al switch Movemos aquí Y... Jalamos la caja Volvemos a jalar una vez más Seguimos jalando Sube aquí No Y una vez más Ahora sí subimos No 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 y seguimos donde salí? aquí, ok lo que toca es subir que agarre una llave ahora es por aquí esta llave es para abrir aquí ok, caminamos por aquí caminamos por aquí vienen las piedras y saltamos y volvemos a pasar ok, entonces ahora toca vamos a salvar una vez más y bajamos vamos al frentero voy a caminar por aquí voy a caminar por aquí y ahora de aquí voy a caminar por acá teme cuidado aquí porque vamos a ver a ver si quedan más bichos de esos colgando hay ha quedado otro por si acaso vamos a salvar vamos a salvar ¿sera que? ah, déjame ver ok, aquí hay un se soltó se soltó se soltó se soltó ok, vamos entonces a caminar por aquí esos sacos esos sacos le caen a uno y lo matan de una y lo matan como y lo matan ¡Ah! ¡Mira, me caí! ¡Uff! No. Chavo, no tengo medicina. Ah, no tengo paquetes grandes. Por aquí. Ah, pensé que tenía paquetes grandes de salud, nada más tengo cheques pequeños. Vamos a subir aquí. Ajá. Y de aquí soltamos para allá. Volvemos a subir. Giramos. Acomodamos la cámara. Y... De aquí para acá. Exactamente. Matamos al ratoncito. A ver, pero hay que ponerle agua. Lo mismo aquí. Activamos este switch. Y aquí si guardamos porque podemos morir en este salto. Ok, perfecto. ... Acender una flecha. ¡Suscríbete al canal! Primer secreto Por ahí escucho a alguien caminando un poquito Ah, me caí Pero salió bien Vamos a volver a subir Y saltamos Hacia acá Así Así mismo es Nos regresamos por aquí Y ahora sí Usamos esto aquí Caja de fusibles Hacemos que Vamos a hacer que baje el ascensor Y nos ponemos nosotros aquí Y saltamos Escalamos un poquito Mientras el ascensor baja Y ya el ascensor bajó Y aquí está el otro secreto Caminamos por aquí Agarramos las pistolas Ametralladoras De hecho son UCIs Y aquí ¿Qué hay? No recuerdo Ah, no hay nada Vamos a regresarnos entonces Y activamos ese switch Que en realidad tampoco es que sea mucho juego Abre la puerta Caminamos por aquí Y salimos aquí Y ahora volvemos a llamar al ascensor Esperamos que suba Perfecto Salvamos Creo que el otro secreto está debajo del ascensor Y lo volvemos a activar Y lo volvemos a activar Y lo volvemos a activar Vamos a poner nuestras pistolitas Y salimos a pelear Y salimos a pelear Ok ¿Qué es esto? Cartuchos de escopeta Cartuchos de escopeta ¿Cuántos cartuchos de escopeta tengo? 14 Activamos este switch Ah, sube el ascensor Aquí este ascensor lo que tiene es Aquí Activamos la palanca Se abre la puerta Pero vamos a revisar a ver que no haya nada por aquí A ver, por aquí que puede haber La otra pieza que nos hace falta Ah, perfecto Perfecto Y volvemos a subir Y volvemos a subir Por aquí No es por aquí No, no es por aquí Ah, sí es por aquí Hay que subir otra vez Hay que subir más Y por aquí Y ahora como que sí Subimos aquí Activamos este switch Escalamos Vamos a subir por aquí Y llegamos hasta el panel de circuito Colocamos la placa Y le damos al switch Vamos a bajar Y nos matamos aquí Y aquí ya vamos a salvar Y nos toca revisar detrás del telón Allá ya veo un tipo Ah mira aquí se nos quedó un botkin Ah no se murieron Están por ahí Salta Uff Había más gente ¿Qué murieron todos? No hay que dar algo Ahora sí Tengo que dar otro Una bala ametalladora Una medicina pequeña Balas de escopeta No hay que dar más nada No hay que dar más nada Ok Vamos a salir por aquí Ah por aquí Voy a echar un pequeño vistazo Porque no recuerdo si aquí quedaba algo No hay que dar más nada Ok Vamos a subir entonces Ah Tengo que subir por aquí Vamos a ver qué fue Que se activó Allá arriba Y de aquí para acá Correcto Correcto Activamos el switch Ahora vamos a salvar Porque aquí podemos morir A ver Será que puedo No recuerdo cómo se pasa Así Ok Perfecto Aquí sigue dejándose caer Vamos a poner Tenemos estas Y tenemos Estas con 400 balas Ah Ese es un boss Vamos a curarnos Quien más Hay por aquí Porque por ahí Escucho pasitos Todavía queda gente Todavía queda gente Los estoy escuchando Ya creo que ya Eso es todo Vamos a subir Entonces por aquí A ver Por dónde subimos Por aquí no Por aquí no Vamos a poner un flash Por aquí no Por aquí De aquí no Seguimos aquí, un saltito más Y un saltito más Ay, se nos quedó una cosa Bueno, creo que eso es todo ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Ah!